Jorjito, mi pana, aquí está con la modelo Carla Marquinez. Me pidió matrimonio. Jorjito, ¿qué te parece esa pelada? Bien. Espera, mira acá, pues. Ya que la mira nomás la... A ver, no lo vayas. ¿Qué te parece la pelada? La pelada. ¿Sí te gusta? Sí. A ver, dale un besito aquí en la mejilla, eh. ¿Tú si le hacen los toques a la mano o no le harían los toques? ¿La plena? La plena. ¿La plena si le hacen los toques? Sí. Ya está matrimonio me pidió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú no vas a pagar? Va a pagar. Dice que va a dejar de ser mujeriego, ya. Yo le voy a manejar todo a él. ¿Verdad? Oye, Jorjito, ¿cómo haces de pintar el pelo? Ah, pero... ¿Ah? Yo quería. ¿Ah? Yo quería. ¿Tú querías pintarte el pelo? Oye, ve acá, aquí está rojo, el negro, el negro. ¿Cómo le dices? Pecado de a dólar. Pecado de a dólar. Pecado, 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 un pescado eso es más grande que tú. Ya. Ah. Pero se lo comió, se lo pudo comer. Oye, ¿y cuál te gusta? ¿Ella o ella? La plena. O la... ¿Ya me sabes? ¿O ella? Ya sabes. ¿Cuál es la que? Ella. ¿Cómo? Oye, eres infiel. Oye, otra vez decía que te gustaba. Oye, 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 otra vez me decía que te gustaba a ella. Que te gustaba a ella, mi gente, el otro día. Y ahora, ¿ahora qué te gusta? Oye, 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 oye. Oye, oye, hoy día... Oye, ahorita está aquí rodeado de... Conmigo se quiere casar. ¿Cómo? Conmigo se quiere casar. Oye, ahorita, miren, ahorita está de mi Ford. Está rodeado de las... Oye, ¿qué te pasa en las tres modelos que tienes aquí? y yo voy a cambiar el papel de señor y la dura y bueno y que más ahorita como así por acá por portugués hay en el shopping conmigo helado me regaló flores pero te declaraste a ver ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Y te aceptó la mano o no? Sí, dice que sí, sí, a ver. Sí, me pidió el número, ya todos, ya estamos ya para casarnos. ¿Sí a ver? Sí. Ay, me siento un piquito, un piquito. No, Jorgito, no lo hacemos, Jorgito. Es como que le dejo a tu hijo, un piquito. No, no lo hacemos. Un piquito, un piquito. ¿Pero es Jorgito? Jorgito, te vea. Piquito, dame a mí un piquito, Jorgito, dame un piquito a mí. Eso es entre tú y yo, Jorgito, a solas. Bueno, Jorgito, mándale un saludo a todas tus admiradoras. Saludos a mis admiradoras, que me sigan. Habla despacio, ponla clara. A venir de nuevo. Que me sigan. A eso, sí, a todas mis admiradoras. Que me sigan. ¿Qué les voy a hacer? Les voy a hacer chupar. ¡Chúpalo! A ver, acá, vamos, vamos.